No era el que nos sobraba, sino el que queríamos compartir lo que teníamos. Aprendíamos a Él. Tenemos que saber qué queremos, qué es lo que Dios quiere, cuál es mi lugar, cuál es el momento adecuado para intervenir. Ahora amanece palpito de vida, ahora suspiro y después ya volaré. Aún es temprano, me quedan siete vidas, no estamos solos, hay mucho por hacer. Mandan mis velas, mis sueños y mis manos y el mundo gira hoy bajo mis pies. Suman tus ganas que hoy serán las mías y resta el camino que toca recorrer, toca recoger. Gira, gira, gira en los vientos, la vida y el resto, la aguja y el tiempo nos llegará. Gira el momento, el amor y lo nuestro, el sueño perfecto, el esfuerzo nos llevará. Giran los textos, los días, los versos, el abrazo y los gestos y giran y girarán. Giran y van, giran y van, y el resto, y el resto llegará. Siempre se curan las grandes heridas, siempre que quieras se puede alcanzar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos es mucho más fácil llegar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos no hay nadie que nos pueda parar. Ya lo verás, juntos es vida, juntos es vida, gira, gira, gira en los vientos, la vida y el resto, la aguja y el tiempo nos llegará. Gira el momento, el amor y lo nuestro, el sueño perfecto y el esfuerzo nos llevará. Giran los textos, los días, los versos, el abrazo y los gestos y giran y girarán. Giran y van, giran y van, y el resto llegará. Giran y van, giran y van, y el resto llegará. Giran y van, giran y van, 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 y el abrazo y los gestos y girar y girarán, girar y van, girar y van, y el resto llegará. Girar y van, girar y van, y el resto llegará. Girar y van, girar y van, y el resto llegará.